Oigan, me he venido a mezclar, me he filtrado al ensayo de un joven que como su papá quiere ser ídolo en la música, es nieto de Diomedes Díaz, hijo del gran Martín Elías, él se llama Martín Elías Díaz Barón, Martincito, aquí estoy, vamos a ver qué pasa, ojo, a ver, a ver, a ver, a ver, estamos en ensayo señores, uepa, uepa, diría el pichón, Martincito, un abrazo, José Rafael y José Fernando el Morre Romero, vamos en ensayo. ¿Cómo estamos Martincito? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se siente en Valledupar? Firmeza, con ánimos incluidos y todo. ¿Cómo lo trata el calor? Duro, pero bien, fuerte, pero buena gente. Oye, está alto el hombro yo. Sí, claro. ¿Uno qué? ¿Uno setenta y qué? Un ochenta y tres. Un ochenta y tres, buen último hombre. Vamos aquí en una gran entrevista, esto se llama Hablando con Cés. La dinastía no solamente se lleva en la sangre, también se lleva o brota del corazón, pasa por los sentidos que tenemos en el cerebro. Y creo que Martín Elías Díaz, varón, original de Cúcuta, ¿no? De Cúcuta, sí, de Cúcuta. Cúcutaño. ¿Usted nació en Cúcuta o en Valledupar? En Cúcuta. O sea, que su papá se fue para Cúcuta a verlo, nacer. Sí, yo nací en Cúcuta. Y llegó y lo peor que preguntó fue, ese niño blanco, ¿sabes qué se dijo mío? Bienvenido a esto, Martín Elías, o Martín, ¿cómo le gusta que le digan? Martín Elías Junior, Martincito. No, Martín Elías Junior está bien porque ya ha crecido un poquito. Sí, está un poco más, no, bastante alto que está. Bienvenido a esto que se llama Hablando con Cés, pero primero quiero darle la bienvenida al Folclor Vallenato porque ha llegado usted a la casa de José Fernando el Morre Romero a graduarse en una universidad que hoy les toca. Ellos tienen la Universidad del Vallenato, que es el binomio de oro de América, y usted ha llegado a aprender, Martincito. Claro que sí, o no. O Martín Elías Junior, mejor. Bueno, como usted quiera, para mí es un honor, un honor estar aquí, que el Morre me haya abierto las puertas y aprender, como usted dice, en la universidad, a graduarme firme cada semestre. ¿15 o 16? 15. 15 años. Décimo de bachillerato. Sí, señor. Radicado en Valledupar y ya establecido para aprender aquí. Claro. Después de eso, aprender lo que sea. Su papá, un poco como diría un animador del Vallenato, Régulo Pineda para el estudio, estuvo en el, me acuerdo que estuvo por allá en el Domingo Sabio, en un aeropuerto que había, pero me dice el Morre, que usted viene con, además de las ganas, viene ganando todos los años sin... No, sí, sí, voy pa' esa. ¿Sin escala? Ando juicioso. Juicioso. Juicioso, sí. Décimo de bachillerato. Sí, señor. ¿Qué lo motivó a venirse a Valledupar, Martín? Más que todo, como usted dice, la pasión por cantar, por aprender, y el Morre fue un gran factor, porque desde el principio fue el que me abrió las puertas y así, empezó como maestro, termina como mi maestro hasta el final. Oiga, venga, usted nace en el hogar con su madre, a quien enviamos saludos, que también es youtuber, que le he visto. Madre. Calla Varón, un abrazo para ella. Y Martín Elías, que era muy joven. Sí, sí. De alrededor de 17, 18. 17, 17 años. Se casó a los 16, metó a los 17. Una joya, Martín. Y después se fueron a vivir de Cúcuta a Bogotá. De Cúcuta a Valledupar. Yo viví mis primeros 2, 3 años a Valledupar, en Valledupar, aquí mismo en Valledupar. También estuve en Bogotá un tiempo, y después me regresé a Cúcuta. Con él no alcanzé a vivir en Cúcuta, sino en Valledupar y en Bogotá. Bueno, Martín, digamos que la relación, ya como usted ya es un niño, digamos, adulto, y ya conoce mucho y tiene conocimiento, la relación no perduró con sus mamás, pero con su papá usted nunca perdió el cariño y tampoco el afecto. No, sí, sí, nunca, nunca, nunca. Gracias a Dios, siempre mi papá estuvo presente en mi vida, porque él siempre decía que esa vida de cantante es dura, que como mi abuelo Diomedes tenía todas sus giras y eso, él siempre le gustó tener a su papá, obviamente lo disfrutó, pero me dijo que lo primordial para él era mantener a su hijo con ese calor de padre que nunca me quitó y siempre me demostró. Venga, ¿dónde estudió usted la primaria? ¿En Cúcuta? ¿Dónde la estudió? En Cúcuta y en Bogotá, las dos. ¿Qué colegio estudió? ¿Recuerda los nombres? En Calasans y Nueva Inglaterra. En... Bilingüe y todo. Sí. Uy, ese más es gringo, mano. Vaya, of course. Pero venga, Martín siempre decía, ay, hay que quitarle ese habladito cachaco, el toche. Bueno, así, y eso que, si fuera nada más cachaco cujuteño, pero la mezcla de los dos. Entonces, imagínate, para eso me viene también a ayudupar, para quitarme ese acento, para nivelarlo, claro. Bueno, pero no se vaya a juntar un poco, tiene que bajarse un poco, digamos, de venirse con el morre, que lo puede orientar, lo lleva a la academia, se lo pone al guacharaquero, el gorilazo, ahí le dan unas clases de dialecto, morre, para que usted más o menos sepa cómo se mueve el tema del Vallenato. No, pero Martín, venga, me alegra mucho que se haya venido a Valledupar, no es fácil, ¿no? No para nada. Sobre todo porque su mamá me dicen que es estricta, y me está acompañando. Mi mamá fuerte, fuerte, y eso yo lo valoro bastante, porque obviamente uno aquí como pelado siempre se queja, dice, no, la mamá, que no sé qué, pero yo sé que el trabajo que hace, que hace ella muy bien, porque este mundo siempre tiene sus pros y sus contras. Entonces, enfocado en lo que es, enfocado en lo mío, en nombre de Dios, a darle fuerte. ¿Qué fue lo más importante, por ejemplo? Usted vivió una infancia, con Martín siempre se lo traía, le daba un regalo, lo montaba en las redes. ¿Qué aprendió de Martín, digamos, en esos años de vida, al lado de su padre, Martín? Creo que lo más importante fue, como me dijo una vez, Jorge, Jorjito, me dijo en el aeropuerto, tu papá era el mejor de nosotros como persona, era el mejor, era noble, tenía un gran corazón, yo creo que la mejor enseñanza que me dejó a él, y que yo pude aprender, es la nobleza, esa nobleza, esa humildad con la que trataba la gente, y con la que se identificaba a él, que para mí ahorita es el mejor lejado que me quedaba. ¿No lo regañaba Martín? ¿Nunca? No. No, porque mi mamá le decía, ay Martín, tienes que regañarlo, dile tal cosa que es tan juicioso, y yo le voy a decir, pues imagínate, si no lo veo todos los días, me va a poner cuando lo vea a regañarlo, no. Al cahueta. Solo me decía, dale caso a tu mamá y ya. Nada más, nada más. Y venga, a mí lo que más me llama la atención, es que él compartía la pasión por el fútbol, pero no compartía en el mismo equipo. No, y aparte mi papá era malo. No, bastante. Sí, ¿para qué? No jugaba con nada, con la caja, porque tocaba bien caja. Entonces, digamos que, Nacional y Junior. Sí, eso siempre fue duro. ¿Usted se inclinó por el verde? Sí. Como yo. Así es que. Somos del verde a morir. No me acostumbró a ganar. No, está bien. Oiga, usted se inclina, ¿y Martín no se mareaba? Siempre. Si yo le pedía un uniforme de Nacional completico, me mandaba el uniforme de Junior. Todo el Junior, yo le mamaba a Terinche de ese equipo, siempre me mamaba a Gallo cuando perdía Nacional y cosas así. Y usted es pelado, ¿no? Sí, yo pelado. Él tratando de meter el Junior, y baña. Me conté una pinada de 2014, que fue por penalti de Nacional de Junior, en llamada, burlándome de él y todo eso. Ahora, hay otro capítulo importante también, su abuelo Diomedes. ¿Usted alcanzó a compartir con Diomedes allá en Bogotá? Sí, bastante, hasta los siete años. ¿Cómo le fue con Diomedes? Súper bien. Cada vez que le pedía la bendición, me ponía 50 mil pesos aquí. ¿A cuánto? 50 mil. Le fue suave. Le podía pedir la bendición 100 veces que me los daba. Eso me hacía la Navidad. ¿Y qué le aprendió a Diomedes entre esas cosas que le escuchaba usted? Como usted decía, él era un loco cuerno, pero la verdad muchas cosas. Porque la humildad de él es una cosa de loco. O sea, se despreocupaba por todo y vivía por la gente, porque tenía la habilidad de la gente. Entonces, eso es algo que yo admiro. Y la gracia que tenía él, esa gracia que nadie se la quita. A diferencia de Santico, el hijo de Santos, que él decía que iba a ser político, a usted ya lo veía como cantante. Él, sí. Porque la verdad, fue hasta poquito, de verdad fue hasta poquito, que la verdad me fue a interesar, pues todavía me ha interesado la música, pero el tema de cantar. A mi primo Santico le mando un saludo de ahí, pero se sirve para todo, ¿no? Sí. A mí me encanta, a mí me encanta, estudia, sirve para todo. Te imaginas, de pronto él vio y me dijo eso. Inteligente, Santico igual que usted. Sí, inteligente. Bueno, Martín Elías Díaz Barón, ya usted está bendecido, solo con el nombre. Amén. Lo que tiene es una responsabilidad fuerte en los hombros. Sí, Ahora, cuando usted ya sale de la primaria, estaba en bachillerato cuando su papá falleció, en 2016, no, estaba en primaria. En quinto. Cuando usted entra a bachillerato, ya comenzó, ¿cuándo comienza el gusto por la música, Martín? No, siempre ha estado, siempre ha estado, siempre ha estado el gusto por la música, pero, inclusive yo lo he hecho pocas veces, pero, en el tema de cuando mi padre murió, la gente, voluntariamente, voluntariamente, pero eso, ellos no tienen la culpa, me presionaban bastante, con la que cantara y todo eso, pero yo era un niño, tenía nueve años, nueve años, diez años, entonces, era muy difícil como, como en ese momento, yo ponerme a lanzarme a la música, y como que lo dejó un poquito ese tema de cantar, pero poco a poco, como usted dice, la sangre llama, el corazón llama, el sentimiento de la gente, el amor por la música, y aquí estamos aprendiendo de poquito a poco, venga, quince años, y usted escribe canciones, su tío, Rafael Santos, le grabó, pero, parece que, ¿cuántas canciones tiene escritas ya más o menos? Escritas, bastante, o sea, yo te pongo más de veinte canciones que están escritas, las tengo en mi librecita, en mi cuadernito, en notas, sino que tengo que mejorar un poquito el orden, para tenerlas y todo, ¿verdad? y ya empezar a mostrarlo. Sí, ahí va la idea, pero ya tiene la intención. Sí, gracias a Dios, y cómo le gustó ese tema de hacer canciones, ¿cómo me he hecho? Sí, la verdad, pues a mí me han dicho que, ¿cuál fue la primera, por ejemplo? O sea, le dice Santico a mi primo, dice, Santico, eres mi primo, más mejor que juega conmigo, a mi madrina y a mi tío Santos, que los llevo en mi corazón, así fue mi primera canción, tenía como, póngale, dos años. Ella arrancó. Sí, pero yo tengo la particularidad, que por ejemplo, mucha gente compone con guitarra, con algún instrumento, a mi tío Rafita, Rafa Díaz, compones con el pie, coge y empiezas a coger ritmo en la melodía, así, yo la cojo en la mente, y lo que me salga lo voy escribiendo, y le cojo yo mismo ahí la armonía, lo que se pueda sacar. Entonces es un don que, que puedo sacar, que me ha dado Dios, y que puedo ir explotando, que desde siempre se lo he tenido, y desde siempre lo he trabajado desde pequeño. ¿Ya comenzó a mostrar las canciones, o las va a dejar para usted? No, se las almó al maestro, maestro, sí, al maestro he mostrado unas ahí, pero estoy esperando ya a perfeccionar, hacer las cosas mejor, para ya poder ir mostrando, y también a ser muy como compositor. Venga, Martincito, usted tiene una responsabilidad, obviamente no solo grande por su papá, o por su abuelo Dios Medio, o por sus tíos, que la mayoría son cantantes, pero la gente siempre, lo quiere ver a usted, en una tarima, eso le ha causado a usted, o sea, ¿le llama la atención, o le da algún tipo de miedo? No, para nada, yo digo que primero que todo agradecer, porque si de pronto no me vieran en esa capacidad, o de pronto no me vieran en esas condiciones, no me llamarían por una tarima, yo solo digo que, que yo tengo calma, mucha paciencia, pero como tú dices, es una responsabilidad bastante grande, esa responsabilidad grande, es de mucho respeto, de mucho sacrificio, y de mucha paciencia, entonces, la verdad, miedo para nada, porque yo sé que con el maestro, con el Morren, puedo prepararme muy bien, confío en mis capacidades, y de a poco a poco se va llegando, se va formando ese maestro, que en un futuro futuro. Entre la música aparece el fútbol, ¿usted cómo hace, o por qué se inclinó por el fútbol, en ese momento? Imagino que por la pasión de niños, pero, ¿le gustaba más el fútbol, o compartía las dos cosas? Toda la vida he sido muy fanático del fútbol, y de la música, siempre ha estado en la mano, todavía en este momento, aquí en Medio Parchu, jugando fútbol, ando ahí en busca de equipo, ya consiguió un equipo, vamos a ver cómo le sigo dando. Yo se los recomiendo, a Real San Martín, que es el único que ha sacado, jugadores a la profesional, Brian Rovira, Jesús Marimón, jugadores de élite, ¿oyó? Pero venga, ¿cómo es el proceso suyo en el fútbol? ¿Usted va primero a Atlético Nacional, o jugó antes en Cucutá? ¡Uh! Yo siempre pongo de ejemplos, el proceso suyo en el fútbol, porque yo la verdad, empecé con dos pies de izquierda, yo era malo, pero malo, pésimo, de no saber contrar un balón, me rebotaba una bala, no, nada, nada, cero. Empecé a entrar desde pequeño, personalizado, dos horas diarias, gimnasio, todos los, duré más de cinco años entrenando, ascendí, empecé siendo banca del equipo C, después titular de la C, después banca del equipo B, no, en Cúcuta, Quinto Oriental, que era un equipo filial de Atlético Nacional, entonces seguía avanzando, avanzando hasta llegar a la A, bueno, al equipo élite, y ahí fue donde, en un torneo de aquí en Medellín, pude ser visualizado por Nacional, y ahí empezó, estudiando con el equipo B de Antioquia. ¿Y se jugó a medalla usted? A Medellín, sí señor. ¿Y jugó cuánto ya? Tres años, duré en Medellín. ¿En Nacional cuánto? Duré tres años en Medellín, en Nacional sí, duré dos años, un tiempo como te dije, corto en Envigado, y terminé en Arco Zaragoza. ¿Posiciones que jugaba? Nueva y central, defensa central y nueve son, yo juego de todo, pero lo que me pongo, yo intento solucionar, pero... Defensa y delantero son dos, dos, digamos, dos polos diferentes. ¿Opuestos? Dos polos opuestos. La magia. ¿La que le quedaba a usted? La magia. Digamos, ¿hacía gol? No, sí, 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 porque yo sí, no soy habilidad, eso es que tú ves que te rajaba a todo el mundo, no, por mi porte yo volteaba, paraba y le pegaba duro o los centros, cabecilla, Desde que solucionaron. ¿Su papá fanático, uno de varios goles que hizo? No, mi papá, mi papá, amante del fútbol, él, él y él, cogía el play también, destrozaba ese FIFA, jugaba todo el tiempo, era loco amante por el fútbol. Ah, no, esos amanecían con Rolando Ochoa, dándose play, yo digo, esa era la pasión de Martín. Sí, el play, tenía hasta su lista de jugadores, cuando armaba sus equipos, y era problema, y se movían algo. Bueno, Martín, el fútbol, digamos que hoy es aficionado, ya no va a ser profesional. Yo siempre digo que hay que dejar puertas abiertas, en este momento, mi prioridad está siendo el canto, pero uno no lo sabe, en cualquier momento, porque uno no sabe lo que tenga Dios para la vida, el fútbol es algo que, primero que todo es una disciplina, porque el deporte no se puede dejar para nada, el deporte es algún hábito diario de toda su vida, y uno no sabe que pueda esperar el futuro, una oportunidad de estudiar en el exterior. Oye, estás muy joven. Sí. Oficialmente, radicado en Valledupar. Exactamente. ¿Qué le dice a usted Valledupar? O sea, ¿qué lo transporta? Gracias, yo puedo decir muchísimas gracias, porque aparte de que viví aquí cuando pequeño, fue una ciudad que siempre fue a donar mi papá, realmente es una plaza difícil de ganar, pero con dedicación, amor y humildad, se puede hacer. Te voy a darle muchísimas gracias, y por recibirme bien de la manera en la que están haciendo. Hay algo que me llama poderosamente la atención, ¿a usted le gusta la lectura, o la cultura general? Sí, yo le voy a dar. Porque lo noto en el léxico, es muy bueno, es fluido para hablar. Mi mamá, mi mamá me pone, en mis tiempos de gloria, que fue antes de Valledupar, yo leía un libro semanal, no, pero un libro mensual, yo siempre leía mi libro mensual, en vacaciones me leía un libro por dos semanas, siempre, todavía tengo mi honor, una hora de lectura diaria obligatoriamente, para coger mi celular, si no lloran. No, eso es importante, porque de verdad que le va dando bagaje, y no solamente lo convierte en esos artistas, que uno solamente va a hablar con ellos, y mire que usted es un joven, va conociendo el vallenato, y ya tiene un léxico muy importante, y sobre todo que se expresa muy bien a la edad de 15 años. Eso es muy difícil, ¿cierto Morre? Encontrarlo en el gremio de vallenato, especialmente porque se dedican a otras cosas. No, si tienes razón, pero yo la verdad quiero cambiar como esa imagen, que de pronto algunas personas del exterior, o del propio interior aquí de Valledupar, tienen del cantante de vallenato. Yo personalmente, aunque me cueste estudiar, aunque la hago con amor, yo quiero sacar mi carrera hacia adelante, ejercer mi carrera en un futuro, también hacerlo, y cantar, o sea, tener todo completo, una persona integral, como dirían por ahí. Bueno, venga, ahora sí, hay otra cosa, hay un punto importante, como que de pronto los suscriptores de este canal, y los seguidores, quieren saber, ¿por qué vino del Morre Romero? ¿Quién se lo recomendó? ¿Usted lo vio en Instagram? ¿Usted lo seguía? Bueno, pero yo creo que ahí le mando un saludo a Peyodaza, Peyodaza Rombo. Mi mamá preguntó, mi mamá preguntó, ey, ¿quién está en Valledupar para el pelado, que tiene unas vacaciones? No, el morre, el morre de una, mi mamá dijo, ¿será? Bueno, vamos a intentarlo, porque obviamente éramos muy, éramos muy pollo en ese asunto, no teníamos contacto ni nada, y el morre aquí me abrió las puertas, como si fuera de su casa, y ya, me cocinó las postres, saludo a Poblino, un abrazo, que la quiero mucho, y ya me hace sentir parte de su casa, que lo agradezco mucho, y toda la vida voy a tener mi agradecimiento, mi admiración y mi respeto. Van varias sesiones. Diez, 10 por ahí, 10 más o menos. ¿Qué se hace en una sesión? Ahorita se lo voy a preguntar al morre, pero ¿usted cómo se siente? Yo me imagino que fue para usted algo nuevo, solamente con llegar a hacer los ejercicios vocales. Sí, de pronto, sí, porque yo también, como te digo, en Medellín tenía, tenía pues mis clases, tenía mis clases aparte, pero yo siento que con el morre es un avance, porque primero que todo está muy cerca de lo que es el vallenato como tal, serían mis clases, normalmente se van a primera hora, calentamiento, y ya seguimos a cantar, cantar, cantar. De una. Como mi hoja está en desarrollo, pues hay que esperar a que cambie, a lo que falta, entonces cantar, 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 hasta que duela el hilo. No le puede pasar como Pepe Can Merer, de la banda del 5. La voz no se le parece hoy, pero él sabe muy bien que está en un proceso, entonces digamos que de niño, adulto, desde que estuve en los morales, en la novela y todo. Sí, claro, y cantaba muy bien. Venga, Martín Elías, usted sabe muy bien, y usted que es un hombre de redes, más de un millón, 200 mil seguidores en Instagram. Gracias a Dios. Ahí hay una platica, ¿no? Ojalá. Venga, ¿a usted le gusta que la música clásica, o se va por lo nuevo que están haciendo? O venga, usted se va por la salchipapa, era el nombre que le han puesto a la música. La salchipapa. La salchipapa de vallenato, le ponen. Bueno, yo la verdad soy bastante clásico, aunque obviamente no se puede perder ese ritmo, porque así como el vallenato y el mundo, están constantes avances, constantes evoluciones. La banda del 5, un ejemplo claro, suena en Cucutayán. Bastante, están sonando bastante pegados. Obviamente yo no me quito mi clásico, mi Diomedes, mi Poncho, mi papá, Silvete en sus tiempos, todas esas cosas. Obviamente los escucho con amor, pero obviamente hay que seguir revolucionándose. La rompecorazones es más buena, que uno no va a escuchar Oscar Gamarra también. Yo, desde que sea música, lo escucho, y puro vallenato. Me pone reggaetón, lo disfruto un poquito, pero no es el que llega. Venga, de su papá, ¿qué le gustaba? ¿Qué música? ¿O qué CD le gustó más? Obviamente, ya está un poco adulto, ya los escucha todito, me imagino que Spotify los reproduce mucho. Mi papá, si se pueden ver la cuenta, de los CDs de él, tiene un avance bastante grande. Como estaba hablando incluso con José ahorita, el último CD Sin Límites tiene una variedad de recursos musicales muy importantes. O sea, tiene muchas cosas nuevas que no eran propias del vallenato como tal original, si se puede decir. Empezó a incursionar, evolucionar. Pero desde antes también estamos, yo no sé, ¿qué tengo uno favorito? Quedaría en mi cargo de conciencia, entonces, no sé. Canción. Hágame un top 5 de su papá, de Martín Alía. Me gusta el Berry Berry, que fue, si no estoy mal, en el segundo CD, el primer CD de él. Ok. El Berry Berry. Romántica. Romántica, 20 vidas más. Media. Media. Como ella no hay ninguna bacana, el primer CD es. Me gusta mucho Bendito Corazón, que es tipo ranchera, va a sumar así, más o menos. Y los mil caras de mi cruz. Ese tema es potente. Como cuando uno está despechado. De su abuelo, Dímede. Ay, por dos mil siglos, del último CD. Con Iván Zuleta. Con Iván Zuleta, de Maguito Viche. Que se va a una correa, que más se puede decir ahí, las vainas de Diomedes, el desquite. Con Juancho Roy. Con Juancho Roy, el papabupa. El desquite fue con Juancho. Una romántica, una romántica. Era mi vida. Sí, era mi vida, ahora era mi vida. Era mi vida, claro, de Reinaldo, el Chuto Díaz, si no me equivoco. Sí. Venga, Martencito, le gusta esa, me imagino, esa corriente de los días. Usted apenas está tomando el estilo porque apenas está aprendiendo o se está metiendo, digamos, porque ya usted tiene la música, la lleva en las venas. Pero sigue usted ese estilo también. No, sí, sí, esa es la idea. En nombre de Dios, honrar a mis antepasados e intentar mejorar lo que pudieron hacer con prácticas y con calma. Lo veo muy, muy cercano a él desde allá, en su tío. No, claro, yo a Élder le agradezco mucho, mucho, la verdad me le agradezco bastante porque siempre ha estado pendiente. Uno de los pocos que ha estado pendiente siempre de mi proceso, que me pueda ayudar en todo, suba las tarinas cada vez que me ve. Yo creo que es una situación bastante sincera, bastante sincera porque son bastantes cosas que de pronto las mismas situaciones con mi papá que vivió él, de pronto yo con mis otros tíos que también le mando un saludo, pero de pronto no soy tan cercano. Él le ha demostrado a mí una lealtad y un amor que una cercanía que siempre va a agradecer a esas cosas de un mensajito de cómo estar, de cómo estar pendiente y algo que siempre va a agradecer y por eso sabe que yo soy elderista número uno. Yo lo vi ahí en el lanzamiento ahí que lo subió, ya se ha subido alrededor de dos, tres tarimas usted con Élder. Versión Cúcuta. En Cúcuta. Lo montó aquí. Y en... Y en Rivacha. Y en Bogotá lo montó Santo. No, fue Medellín. En Medellín. Santo. Santo, mi tío, San Rafael Santo. ¿Cómo le parece a usted la experiencia cuando sube a la tarima? ¿Qué tal la gente? No, o sea, la gente apoya. La gente apoya porque, te cuento, en la discoteca que se presentó mi tío Santos e inclusive Élder, o sea, la gente, cuando él me nombraba me mandaba los saludos, ¿sabes qué, 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 obviamente, con Santos mi tío antes me puso a cantar, imagínate, y en ese tiempo yo no sabía, pues no tenía ni idea, en ese momento todavía quería jugar fútbol. Entonces de pronto eso no sonó tan bien, pero obviamente es un proceso y obviamente mi mamá me dice que esos videos son buenos porque uno más adelante va viendo el cambio. Sí, claro. Pero entonces ya con el morre uno sabe que de pronto cuando lo suba o cuando la gente pide uno ya puede actuar un poquito mejor y desempeñarse según lo aprendido. Según lo que le ha dicho el morre, ¿cómo va el proceso de avance en el tema de canto? No, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aparte de lo que me dice el maestro, yo siento que en diez clases se ha avanzado bastante, 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 aparte de la práctica mía externa y los consejos que me da el maestro se ha mejorado bastante. Bueno, Martín, yo sé que para ir cerrando esta entrevista porque yo sé que vienen muchos avances suyos, no solamente en la música, Bayou Parlo va a recibir como una celebridad porque lo quieren, lo siguen mucha gente. ¿Qué tiene preparado usted para este 2023? Aparte de los estudios y el canto. No, claro. ¿Qué quiere? ¿Qué desea usted? Personalmente, sí, no, obviamente seguir con el canto, ir todo con calma, ir evolucionando, de vez en cuando mostrarme un poquito más, mostrarme unos videitos, subir cosas así, para que vayan viendo más el avance también, que también vayan a decir, para que vean también el trabajo del maestro que está haciendo bien. Montar mi negocio, yo quiero montar mi negocio ya. ¿De qué quiere montar? Hay muchas cosas, voy a mandar a tener una ropa de, de por fuera para venderla aquí, voy a montar un negocio ahí, que también, pero yo quiero, mamá, tome, con amor, para que compre algo. Yo me pego a esa línea y diría Coraz Pérez de los suéteres, y vaya, para vender, así sea, una línea filial. Pero usted sabe que la escuela más importante que puede tener usted es, sobrino, usted tiene que venir a la familia de Dios Medio, y no hay que bautizarlo. Pobre. Oiga, él, 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 Díaz, a quien le mandamos un saludo bautizó a Hélder Diomedes Alfonso. Allá de Romero, que no era Díaz, lo metió como los días, también lo bautizó, ¿ya? Ha tenido usted acercamiento de pronto con Hélder, no de pronto para integrar la familia de Diomedes, pero sí, siempre, toda la vida. No, pero para ahí, de pronto una girita. No, nada, todavía no, todavía no ha llamado, pero vamos a esperar que me contacte. Oiga, mire, la gira del Pargo Rojo son Chigorodó, por allá el Bajo, Bajo Cauca, el Sur de Bolívar, ahí lo que va a llevar es Chalupo, yo. Se hace, se hace. Así que prepárese. No, pero sería bueno que de pronto usted tenga de pronto algún roce en algún momento ahí con la familia de Diomedes. Claro, mi tío Belber, a todo el que coge lo saca, gracias a Dios, le dio muy bien, tiene una admiración total mía, fue el que me dijo hace como cuatro, tres años, pobrino, empiece a cantar, empieza a cantar que yo lo pongo a usted ya para cobrar 20 millones. Y cuidado, ahí lo pone a grabarito. Me da 15 a mí, se queda 5 a usted. Él mismo así es, oye. El tío Belber, como te digo, a todo el que lo coge lo saca adelante, a mi papá, a mi tío Chú, como tú dices, a Jader, a Hélder, a Luis Ángel, a todos, a todos que han pasado por ahí, es como esa pruebita. El único que no ha salido de ese combo es Germán o Germancito, que es sobrino, Germancito, y que sigue siendo fiel a Elber Díaz. Martincito, digamos que, listo, está siendo décimo. ¿Usted piensa arraigarse de por vida o lo que la vida lo vaya llevando? ¿A quién va a ayudar? Pues yo digo que, principalmente, como te dije, los dos factores que me tienen aquí en Bayudupar serían el trabajo con el maestro, con el morre y el acento. El acento que se me pegue es importante, porque yo tengo pensado hacer mi carrera universitaria en Barranquilla. ¿Qué? ¿Más o menos le gusta? Comunicación social. Uy, ¿Cómo? Si quieres ser colega. Yo soy comunicador social, estratégico y en educación, cultura y política, pero me gusta que le llame la atención la carrera. Ojalá y termine. Todavía. Porque siendo usted una, digamos, un joven que lleva tanta estrella y que ya está bendecido, pues, no le va a ser fácil. Yo le hice la promesa a mis abuelos, me tengo que graduar. Sí, bueno, su tío élder es contador público. Sí, señor. Pero ahora nada más cuenta. Ahí sí es bueno para contar las finanzas. Cuenta y gasta y sale. Ahí no sale. Bueno, Martín, digamos, en el reto familiar, su mamá lo quiere y lo apoya mucho. En todo. Yo le agradezco mucho a mi mamá y yo siento que la vida mía se la debo a Dios y a mi madre. Más, obviamente, por las obvias razones, pero ha sacrificado muchos sueños de ella y muchas partes de su vida por mí. Creo que va a agradecer por toda la vida. ¿Qué le dijo cuando usted le dijo a Dama? ¿Usted le dijo o ella fue la que le dijo? Yo le dije. ¿Usted le dijo yo no quería vivir a alguien? No, nosotros salimos de aquí donde morre y nos miramos en el carro. Le dije, madre, ¿tocó aquí, cierto? Me dijo, sí. Claro, era lo mejor, lo más claro, pero ya que le dije, madre, yo quiero cantar. Me miró y me dijo, hijo, yo te apoyo en lo que quieras, pero eso sí, tienes que ser el mejor y trabaja para ser el mejor. Entonces, ahí me tiene. ¿Quiere grabar ya o todavía, no, todavía estar calmado? Yo digo que todo con calma hasta que, porque como tú dices, es una responsabilidad grande. Entonces, no quiero respetar a mi padre, a mi abuelo y a todo el legado. Entonces, voy despacito, con calma, cuando me siento preparado y ya saco el boom. ¿Dónde cree que debe pulirse en estos momentos, además del canto? Pues, lo veo tirando versos, ¿en qué forma? Ya compone. Ah, no, yo creo que la composición, no pulímela bastante en la parte del orden. O sea, coge, ya tiene mi cuadernito específico, venir aquí donde el maestro, vamos a montar esta cosita menos en guitarra, cosas así, para que vaya sonando mejor y esas cosas. En los versos, yo la verdad, desde pequeño, no he tenido sentido a la parte de la composición. Ignorándole el canto, la composición de los versos siempre ha sido algo que, con la familia, con la familia me ha salido bien, mi papá, mi papá también verseaba muy bien. Bueno. Sí, bueno, bueno. Fuera de serie. El tío Elber es el papá de eso. El papá de ellos es Elber. Sí, Elber Bersea. Elber es muy bueno, excelente verseador. El pargo rojo. El pargo rojo. Pargo rojo, la motosierra. Ahora que lo conocen por ese éxito. No, Martín, quiero agradecerle de verdad por dejarme estar aquí en uno de sus ensayos, de sus clases personalizadas porque sabemos que no es fácil y de pronto en algún momento alguien podría decir, no, pero apenas está aprendiendo, dejémoslo un tiempo, pero gracias por abrirnos el espacio hablando con C y de venir a Valledupar a estar con nosotros. No, sabes que, bueno, está aquí no en mi casa, pero está en su casa también. Lo digo que aquí pueden ir a los ensayos, pueden ir cuando necesiten. Que también gusta ver el proceso porque el proceso va a ser largo y va a ser largo y más bonito, bonito. si quieres hacer parte de eso, también bienvenido. Entonces, muchísimas gracias a usted por darse la oportunidad. Salga a comer papa rellena, empanada, multifarra, chivo, todo eso. Me gusta todo eso. Gallina criolla. Luego de tortuga. Ave de árbol. No sabe qué. No todavía. Ahorita le digo qué. No, gracias, Martincito. Con tiras, con tiras, alguien ya. Gracias, Martincito, por estar aquí. De verdad que le agradezco. Le deseo muchos éxitos porque Rodolfo Castilla dice que la suerte es para los mediocres. Le deseo éxito en su carrera y en representar a la Dinastía Díaz porque de verdad que lo necesitamos porque nos estamos quedando cortos de personas que amen y que les gusta el vallenato. Martín, muchísimas gracias por la invitación. Sabes que lo que pueda servir, muchísimas gracias a todos ustedes también. Gracias por ver. Que estén pendientes de nuevas noticias. Agradecerles con todo el corazón el cariño que me abriendo a mí, a mi papá, a mi abuelo. En este caso, fue entonces que espero noticias. Muchas gracias por todo. Nos vemos, o mejor, voy a una sección con el Morre Romero que se las voy a presentar aquí al lado de Martincito a ver cómo canta, si tiene casta y él cogió cría. Ya nos vemos. Arriba, arriba. Vamos. Ahora volvemos. ¿Sí, qué tal? Gracias. ¿Sí, qué tal? ¿Sí, eso? Ay, amores, ¿qué tal, amores? ¿Qué es? Amores, ¿qué es el que yo he visto? ¿Eres la única mujer que puede ser feliz? ¿Qué haces, Martín? ¡Suscríbete al canal!